Tendencia, tendencia, se ha vuelto la noticia de la separación de Cintia Cosio y Joan López. Estos influencers que han llamado mucho la atención en redes sociales por monetizar harto con cada uno de los videos que suben a sus respectivas redes y que además de eso, tenían una relación bastante larga de 12 años, tienen un hijo de por medio y compartían absolutamente todo de su vida. Muchos, si es que las cosas que grababan eran reales, pues nos dimos cuenta de la dinámica de la relación que manejaban estos dos. Recientemente, pues anunciaron su separación. Ninguno de los dos ha manifestado gran cosa al respecto. Todo el mundo está esperando a ver qué va a decir Joan López, porque la única que se refirió al tema y con todo lo que había pasado fue Cintia Cosio. Ayer subió un TikTok de Lina Tejero, donde hablaba de que iba a extrañar la monda, algo así todo raro. Pero lo cierto es que no han dicho nada en concreto de la relación y Cintia dijo que era la primera y última vez que iba a hablar al respecto. Mientras que su exesposo no ha dicho absolutamente nada. Estamos a la expectativa de que diga algo, porque nos encanta el chisme y queremos saber qué pasó. Porque así como sube en su vida contando sus bromas, sus detalles, sus viajes, sus cosas, a uno también le interesa saber qué pasó, qué pasó al final. O no, señores. Igual, entre cielo y tierra no hay nada oculto. Ya sabremos la verdad de lo que habrá pasado entre estos dos. Chismes, rumores, lo que sean, aquí se los voy a contar.